¡Oh! ¡Hola, Eduard! Hola, Millie. ¿Esperas a Ruth? Sí, he salido antes del trabajo y he pensado llevarla de picnic. Parece que ya está a punto de acabar. ¿Tengo buen aspecto? Sí, muy bueno, muy bueno. Ah, bien. Oye, Eduard, ¿puedo preguntarte una cosa? Sí, claro. ¿Te da igual que tu novia se tire como a 15 tíos distintos cada día y le paguen por hacerlo? Mi trabajo también es un asco. Ya lo sé, pero tú arreglas zapatos. ¡Eddie! ¡Hola, cielo! ¿Qué haces tú aquí? Pues he salido antes del trabajo y he pensado que podríamos ir a dar un paseo por el río. ¿Te huele? ¡Uf! He tenido que hacer una mamada, lo siento. No importa, no importa. Toma, te he traído flores. ¡Son preciosas! Sí, vamos. ¡A que tengo el mejor novio del mundo, Millie! La verdad, no tengo ni puta idea. ¡Adiós! Ah, Ruthie, Clay Hopkins va a venir un poco más tarde. ¿Y qué quiere hoy? Creo que es sexo anal. ¡Oh, cielo! Vamos a poder comprarte ese cinturón nuevo para ir a la iglesia. ¡Eso sería estupendo! ¡Claro! ¿A las cinco y media es buena hora? Debería serlo, supongo. ¿A qué hora tiene la cita? Ah, esto no es como la consulta de un dentista, Edward. Él vendrá cuando tenga ganas de meterle la polla por el ojete. Ya, pues digamos cinco y medio. De acuerdo. No, no. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!